No te metas con nosotros palomo, no te metas con la gente A ustedes, a los que están sufocados por uno, estamos aquí en la parada para ir a Playa Rincón Con la gente bacana, la gente de aquí, de este pueblo Y yo, su locotron, nos vamos para Playa Rincón Mira cuánta gente está casada, nos vemos en Playa Rincón, me quite A ustedes, a los que están sufocados, vamos de camino a Playa Rincón Con la gente bacana, mira dónde se quedan allá Bueno señores, como podéis ver el estado de la carretera es bastante jodillo, pero no es para nada Aquí vamos con la gente bacana, la gente de aquí, de Enagua, del país Vamos camino a Enagua, mira por dónde tenemos que ir, ahí está la gente Y como se puede ver, para soportar la color, tenemos que ir a base de presidente Es la quinta y se paseamos rápido Seguimos para allá, la gente va de Zacatá, dirección a Enagua Estamos a pila de kilómetros, pero no nos paramos Nosotros estamos a punto de llegar, me quite Bueno señores, seguimos para acá, dirección a Playa Rincón Aún no llegamos, el camino sigue siendo chungo La gente se mantiene a base de presidente Porque claro, aquí no hay que aguantar calor Una calor sofocada, tú date cuenta, trago y trago Y Mabel cómo está, mi princesa está de Zacatá A ver, coge la botella y pégale un trago, que yo sé que tú le das cerveza Ah, ya la no quiere, claro, porque tengo pruebas de que está bien Si Mari, ¿tú estás viendo esto? Luego no digas que tu hija no bebe Y ya está, cerveza para aquí, cerveza para allá Y enagua que dicen, cariño, traeme vitamina R Yo digo, vitamina R, sí, rom lugar, vitamina R Pero no le pare, yo sigo a base de presidente también Porque claro, el no trabaja, el no trabaja, el no trabaja Me quite, me quite, me quite Y ya está, tú estás claro, que mi ritmo es malo La guagua, dirección para los ríos Vamos de Zacatá, con la gente de su pueblo Vamos para allá ¡Vamos! Mira, 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 mira Aquí están los tigres bacanos de aquí de Samanala Date cuenta, todo el mundo de la zona Son acompañados de nuestro Soilo Un hombre que tiene 61 años Un hombre que ahí vio 61 años luchando aquí en este país Un hombre trabajador, orgulloso de su país, de su raza y de su color Y diciendo que las mujeres españolas son una bacana Una mujer de Zacatá Díganle con la gente de España y nos despedimos desde aquí Pero diga, me quite, estoy desacatado Yo quiero que los españoles por lo menos Nos consideren a nosotros como que somos uno Además de eso, que las mujeres españolas que vienen aquí Que se sientan en su casa Porque nosotros las recibamos como que si fueran nuestras propias sangre Ahí estamos Y con eso concluyo ¡Más bueno! ¿Cómo se dice Soilo? Me quite Mira por la planta de las mujeres españolas No, no, si con el lado ¿Usted llega aquí, Soilo? Sí, me quedo aquí Ya estamos en el rincón de la galera Pues nada Vaya con Dios, Soilo Y cuídese mucho Gracias Felicidades a ustedes Hasta luego Que se vea su cervecita Bueno, la guagua ya nos ha dejado tirado Porque llegaba hasta Ahora nos toca un kilómetro andando Hasta la playa Ahí están las mujeres, Sacatá A base de Jumbo A la playa Sí, sí, aquí hay que andar con Jumbo Tú no puedes andar por el sol con una cerveza en la mano Mira a la princesa cómo ve ¿Pero qué cerveza me ve? No, yo no tengo obligado Pégale tu trago Ah, ella bebe cuando no hay cámara por delante ¿Sabes cómo lo hacemos? Tú no puedes ver un famoso bebiendo Vamos de camino a la playa En Jumbo y en Cendillo Mira las mujeres cómo que van con su Jumbo Las mujeres van en Cendillo Sí, dicen que hace calor Pero nada, con Jumbo para abajo que llegan Ahí está, princesa, lo más lindo David, iba a beber y se ha apagado lo que estaba en la cámara Pero no le pare Que estamos desacatados No quedamos por ahí en esa dirección Pa' llegar a la playa Te están pegando los cuernos 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 Todo el mundo te hay nubo Bueno, estamos llegando a la playa Estamos solamente a 500 metros de la playa Después de un kilómetro de caminata Aquí nos encontramos a la gente de aquí El padre de la familia ¿Cómo se llama, caballero? Daniel Daniel, mira que niña más guapa Hola, guapa Mira, mira cosas más lindas Ahí está su mujer que lleva dos cocos en la mano Porque vamos Oh, pues yo soy aquí del pueblo Yo soy de San Gritova Oh, y yo soy un tigre desacatado Mira como que voy Como iba en mi campo Descarso Andando por las piedras Sin calle Y ya nos giramos esa llorita ¿Estás escuchado eso? Nos vamos en yola En España como se dice Batera Pero aquí es una yola Su yola Hemos encontrado gente amable Gente desacatada Esta gente está desacatada Muchacha, ¿tú qué lleváis muchacha? Dos cocos y una cartera Dos cocos y una cartera ¿Y tú qué llevas mi amor? ¿Ves con coco? Ah, coño Esta gente va a cocinar al diablo Pecado con coco O sea, coño Vamos a comer pecado con coco Con esta gente Si, no le pasa Se ve la playa ¿Tú cómo estás? Sí, yo bien Mabel está desacatada Tiene una calor Que no puede comer Amar, ¿dónde está hacer el desayunbo? Ahí está la gente de Valencia Que no para de beber yumbo Mira aquí Vengo Mabel cariño Ay La gente desacatada No, mira Ahí está ella La madre de la familia Una mujer que va con sus dos cocos Pero cocos bueno Bueno Como se puede ver Estamos llegando a la playa Juntos Y estoy desacatado Yo estoy descontrolado Vamos llevando a la playa Me quité Nos vemos en el agua Coqui Blanca La tonta Vamos para allá Vamo a seguir con Daniel Bueno señores, vamos a hacer pecado con coco, os avisaré, pero si, si, tú tenés página y vienes este video, tú en el Youtube, tú no vas a comer pecado con coco, yo estoy sacatado, estoy sacatado. Bueno, no se ve señores, aquí estamos en la playa, 24.7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mira que es Playa Balina, mira, mira mi doña, esa es la mujer que nos va a cocinar, coco, aquí nos van a hacer arroz lago con pecado. Aquí está la mujer, sofocada de la calor, claro, le he metido un kilómetro de caminata para que puedan decir, estas vacaciones en República Dominicana, no vacaciones en el hotel, no, porque han estado en República Dominicana, y se pega una semana en el hotel, dame los dos y llévame allí. Usted no ha estado en República Dominicana, mi hermano, usted quiere ver República Dominicana, ahí la tiene, con la gente de aquí, del pueblo, los chiringuitos, hechos de palos y un poco de sinarrugada. Mira, José, José, ahí está, el río de Samaná, que va, sigue así, sigue así, sigue así, y desemboca en la playa, y llega un punto en el cual tú estás, agua dulce, agua salada. ¿Sabes qué me digo? Estoy desacatado, me quité, vuelvo en el agua, es una yola, bueno, en una, no soy una yola, en España se le dice patera, pero en mi país es una yola, me quité y voy para... Quédate, agarrate, agarrate, soltate y te mate, pa' que tu tía baje y mate tu baje. Entonces dime, dime, tú no me lo vas a dar, soy un fraca tan pelado conmigo, tú te vas a bailar. Mami, si tú quieres vas a marchar donde la audiencia, que aquí lo que te da a mover. Mami, si te pongo el wiki, tú me lo vas a dar. Mami, si te pongo tu chiva, tú me lo vas a dar. Mami, si te pongo el wiki, tú me lo vas a dar. Volviendo la vuelta atrás, señores, como se puede ver, nada más que los rayitos de sol. Ya venimos en playa Rinconas y nada menos. No lo hemos paseado en grande, una vaina bacanísima, una playa que no te lo puedes llegar tú ni imaginar. Un agua cristalina, cristalina, más que la de una piscina, vamos, más que el agua Fonbella, más o menos. Yo miraba para abajo y me veía los pies, unos peces alucinantes. Y ahora te voy a hablar lo bueno. No te lo vas a creer, pero estaba metido en el agua y te venía agua fría y agua caliente. Sí, sí, a ver, venía agua fría, agua caliente, sí o no. Agua fría, agua caliente, sí o no. Me metí y te venía una ola fría, una ola caliente. Y estaba en una parte en la cual tú extendías los brazos y estaba caliente, fría, caliente, fresa. Esto normalmente pasa aquí en República Dominicana, en Samaná, en ninguna parte del mundo existe esa vaina. Ahora tengo la de comer. Mira, no hemos dado una jartura, pero una jartura de comer. No hemos hecho una mujer allí, un moro con coco, con coco, escúchalo bien, con coco. Y luego no hemos hecho un pecado a la parrilla carbón, porque nosotros, para comer bien, no hace falta ir a un restaurante gourmet de esos huevos que hay en España. No, aquí la gente cocina bueno en cualquier lado, en cualquier país, en cualquier rincón. En fin, que le hemos dado unas jarturas. Ah, y por no hablar de luego del aguacate, no han traído un aguacate más bueno que todo. Y claro, hablando de aguacate, le voy a enseñar un aguacate que me acaban de regalar aquí. Un hombre que sin conocerme de nada, me dice, mira, me dice, te voy a arreglar un aguacate. Mira que aguacate, mira que aguacate, mira, ahí está él. Un hombre que sin conocerme de nada me dice, toma, te regalo un aguacate. Y me regalo un aguacate. Aquí hay una gente simpática. Mira que gente monta en estos coches. Mira, ah, una gente alegre, una gente divertida. Y esta señorita que está aquí, se dio un manjar. Pero un manjar de frito, con pollo frito. ¿Cómo estaba el pollo, Mabel? Buenísimo. Estaba hasta bueno. Y claro, ante la cámara, no damos así lo que bebimos. Bueno, sí, fuimos gente buena. Bebimos agua. Claro, bebimos agua, porque como habéis visto, en el camino de Samaná a Salto del Limón, no hemos dado una jartura de cerveza. No hemos dado... No, Salto del Limón no. A Playa Rincón. Es de ya que demasiada vitamina E regado el día. No hemos dado una jartura de cerveza que no te lo puedes tú ni imaginar. Pero bueno, nada. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y la música que se escucha de fondo en el vídeo, porque... Yo soy una vaina sacada. Sí, sí, sí. Se escucha una música, se le da y pico. Es que está muy bajito y no se escucha. Pero bueno, eh... Luego en el espejo. Te voy a despedir con mi amigo el aguacate. Ja, 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 ja. La mañana al recibir un dinero Mientras contaba él sintió un arma de fuego Que detonó varias veces en su cuerpo Luego se fueron y lo dieron por muerto